...del gráfico de transportador del gas del sur, TGS, cotizando en Argentina. Como vemos, después del quiebre del tarde, el quiebre de reversión bajita en 2,41, la cotización se resintió muchísimo. Si bien se intentó generar un soporte en esta zona que coincide con el soporte de Maker Rake, hubo un quiebre decisivo el día viernes con un gap importante. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que incluso con los gráficos que apuntan a que ya está en unos niveles muy bajos, al mismo tiempo los fundamentals ya no dan para una cotización de este nivel, para este papel en particular. Desde la zona de 3.10, que nosotros habíamos anticipado que el movimiento contra tendencial iba a dar lugar a una fuerte caída, la caída fue excesiva desde la zona de 3.10 a 2.10. Hablamos de básicamente un derrumbe, un derretimiento de la cotización. Si vemos el gráfico semanal, vemos lo que estamos diciendo. Es decir, fue un mes que francamente la cotización se desarmó desde la zona de 3.10 hasta el mínimo de hace un par de días, básicamente del viernes. Tenemos que incluso si se profundizara la baja, el soporte de 2 pesos debería ser efectivo para contener la presión bajista, ya que es un soporte de resistencia a largo plazo. Vemos aquí que básicamente en el 2002, oficio de resistencia, y la cotización del papel no se ve tan baja desde mayo del 2004. Es decir, con la economía mucho más en entredicho en ese momento, si bien potencialmente estaba creciendo rápidamente, tenemos que la zona de soporte de 2 pesos debería ser una zona muy efectiva por una continuación para una generación de un rebote muy importante para el papel. Vemos que a pesar de eso tenemos que tener mucho cuidado, ya que en términos mensuales, si respetamos el movimiento, estamos hablando de que en términos mensuales deberíamos tener un rebote primario, objetivo primario de la zona de 2,74 y objetivo secundario de la zona de 3,13, pero al mismo tiempo vemos que dentro de la estructura estamos hablando de un rebote de contratendencial, pero un rebote contratendencial en un gráfico mensual significa muchas veces un impulso en términos semanales o diarios. Básicamente tenemos que, es verdad, la cotización podría debilitarse hacia la zona de soporte de 2, pero básicamente, dado que el mínimo del viernes fue 2,18, básicamente podemos decir que la zona objetivo de soporte de 2 pesos para dar lugar a un fuerte rebote, de hecho, ya fue alcanzada. Es decir, podríamos ver un debilitamiento adicional hacia la zona de 2, pero básicamente el objetivo de soporte de 2 ya fue alcanzado, ya que 2,18 o 2 después de semejante caída es hablar de centavos, y tenemos que, si el mínimo lo vimos el viernes, el objetivo primario en términos semanales sería nuevamente 2,79 y el objetivo secundario en la zona de 3,18. Si vemos el gráfico diario, todo apunta a que la caída podría haber terminado el día viernes, a pesar de que nuevamente tenemos que sostener que podía debilitarse un par de días más hacia la zona de soporte de 2 pesos, pero cualquier compra que se haga en esta zona en el mediano plazo debería ser muy ganadora, ya que mínimamente debería subir un 10 o 20% desde estos niveles, ya que hablamos de un papel muy subvaluado en términos del verdadero valor de la compañía. El gráfico apunta a una valorización rápida, aunque sea en un movimiento contratendencial que diría de un 10 o incluso diríamos un objetivo más ambicioso en la zona de 20% de suba desde estos niveles. Hay que ver primero cuál es el mínimo, si es el mínimo del viernes o se genera un mínimo adicional, pero básicamente los gráficos apuntan a una suba de por lo menos el 20% y un objetivo de resistencia en la zona de 2,50 mínimamente. Y en términos fundamentales la compañía está muy subvaluada, lo cual tanto Fundamentals como Technicals apuntan a un rebote importante de la cotización, aunque sea de carácter contratendencial.